¿Cuál es la oportunidad de ganar el triunfo? Los podemos sacar, podemos salir adelante, todavía quedan partidos por delante, así que yo creo que el equipo ganando el partido local se puede enrachar, así nos enrachamos los malos, nos podemos enrachar para un buen camino para terminar y cerrar bien el torneo y meternos en la liguilla que es lo que buscamos.